Damas y caballeros, llegamos al momento más esperado de la mañana. Tenemos en los estudios de la Radio Power a la licenciada Raquel Frauchi, directora de la consultora Raquel Frauchi y asociados, y directora de la carrera de Recursos Humanos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buen día Raquel, bienvenida al programa. Buen día Franco, ¿cómo estás? Bien, es un gusto para nosotros que esté compartiendo la mañana de la Power con todos los que hacemos Factor Trabajo, Raquel. Muchísimas gracias por invitarme. A la audiencia le contamos que vamos a conversar con Raquel Frauchi el tema entrevistas laborales, y lo vamos a hacer de una manera práctica. No nos interesa teorizar acerca del tema, sino ver cómo le podemos ayudar a aquellas personas que van a tener una entrevista laboral próximamente a poder reducir la tensión, a reducir el estrés que genera la circunstancia. Pero licenciada, vamos a empezar un poquito de cero, a poder conceptualizar un poco qué es una entrevista laboral y cuál es la importancia que le asignan los profesionales de Recursos Humanos a esta. La entrevista laboral está considerada, si bien es la que más errores puede tener, está considerada la herramienta fundamental, es la primordial, es la que con mayor o menor teoría todos hacen, desde el industrial, el comerciante que no tiene experiencia o que sabe de su negocio pero no de entrevistas laborales la hace y la persona si le cae bien o no le cae bien la toma. O los estudiantes de Recursos Humanos que tienen como una capacitación muy importante con respecto al tema, los profesionales de Recursos Humanos, que tenemos muchas herramientas que nos permiten ser un poco menos subjetivos, para así decirlo de una manera, y que nos permite poder visualizar si esta persona o si estas personas van a poder desempeñarse efectivamente en determinados puestos. Es un momento de encuentro entre el potencial empleador y el candidato, sería. Exactamente. Si lo vamos a términos comerciales, es un momento de venta, en donde la persona tiene que mostrar lo mejor de sí, y el entrevistador tiene que ver cuánto sustento tiene esto, y también ver que, diríamos, sus competencias se adecúen, sus competencias sean las mejores para este puesto, y sus debilidades o las cosas que no tiene desempeñadas no le jueguen en contra. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, pero hay muchas debilidades que realmente no afectan en lo más mínimo al puesto. Licenciada, hay generaciones laborales, personas de menos de 40 años, que ya asumieron la entrevista laboral como parte de un proceso de selección. Pero hay muchas personas de más de 40 años que crecieron en un mundo laboral donde uno iba a una empresa, decía yo sé hacer esto, y enseguida ingresaba al puesto de trabajo, ¿no? Esas personas muchas veces se preguntan, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la importancia de una entrevista de trabajo? ¿Por qué me hacen pasar por esto? ¿Qué le dirías a esa persona que se está llornando al mundo laboral y todavía no comprende algunas cosas? A ver, no solamente el mundo laboral ha cambiado en esto, en entrevistas ha cambiado mayor tecnología, ha cambiado con una mayor competencia para los puestos de trabajo. La persona que está buscando, a ver, nosotros tenemos en la Argentina dos bandas, para así decirlo, dos rangos, que son los que más difíciles cuesta conseguir trabajo, que son las personas recién salidas del secundario o recién salidas de la universidad, y las personas de más de 45 años, ¿sí? Les cuesta mucho encontrar trabajo. Entonces, agregamos, diríamos, a no haber pasado por una entrevista laboral, agregamos esta incertidumbre de tener una familia atrás, de tener una trayectoria laboral, de el conocimiento de esta dificultad para conseguir trabajo. Entonces, se juegan muchas ansiedades, se juegan muchos nervios, por lo cual les hace más difícil una entrevista. Por ahí en esto tenemos que apelar a la experiencia del entrevistador para hacerlo sentir más cómodo, para explicarle cuál es el sentido de esto, que la persona se sienta cómoda, valga la redundancia, que es una charla que nos tiene que contar qué es lo que ha hecho, en qué fuerte, cuál es su experiencia, y que queda absolutamente claro que si está en una entrevista es porque su currículum importa. ¿Sí? Porque, diríamos, la entrevista es un segundo paso, el primer paso es enviar un currículum, al cual tampoco están acostumbrados. También. ¿Sí? Entonces, plantearle esto, plantearle que, y en este momento realmente, en donde estamos teniendo variables en nuestro país que no tuvimos en los últimos años, por ejemplo, un ejemplo común que se trabaja es el tema de los contadores jóvenes no tienen experiencia en balances con inflación. Ah, pues, claro. Sí, entonces, si bien no se puede aplicar la inflación a los balances, en realidad el manejo de una empresa sí tiene que ayornarse a la inflación. Entonces, en esto se están buscando como muchos contadores más viejitos, con más experiencia, porque tienen experiencia. Claro, vienen de los 80. Sí, exactamente. Licenciada, recién usted marcó un punto muy importante, que es el currículum. Mucha gente, me imagino que se acerca a su consultora, a acercar su currículum. Muchas personas llevan el currículum a los potenciales empleadores, a las principales empresas, y dicen, ya llevé mi currículum, ¿por qué no me llaman a una entrevista laboral? ¿Los recursos humanos llaman a todas las personas que se postulan? No. ¿O qué seleccionan a ese? No, en realidad hay varias cuestiones con respecto a esto. Primero, esto es una ayuda, con todas las herramientas informáticas que tenemos, hay varios modelos de currículum, con lo cual la persona puede ir a internet, buscar un modelo y aplicar su currículum a este modelo, con lo cual le va a facilitar mucho, porque hay muchos que dicen, ¿cómo se hace un currículum? Esto lo ayuda muchísimo la herramienta de internet. Es importantísimo leer los avisos, o sea, enviar un currículum solo si mi perfil lo amerita. Si no lo amerita, plantear una carta introductoria de, si bien no cumplo con todos los requisitos, yo creo que, ta, 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 ta. Porque si no, lo que da la impresión a la empresa o a la consultora es que la persona no leyó el aviso. O se presenta lo que venga. O empezó a repartir currículum para todos lados, a ver dónde puede enganchar. Yo me río mucho con esto, tirar currículum. Sí. Cuando uno dice tirar currículum, realmente los está tirando. O sea, no tiene sentido llevar todos los días currículums a las empresas o a las consultoras. En realidad, con que llegue uno es suficiente. Muchas veces por ahí hay empresas que sí, que se yo acá, tres meses, seis meses. Que no tienen por ahí la base de datos. Que no tienen la base de datos. Pero si no, el currículum está. Lo que hacen es un efecto contraproducente. Una persona que lleva muchísimas veces el currículum. Leer el aviso, mandar solamente a los puestos para los cuales uno tiene las competencias, o las capacidades, o la experiencia. Y lo que vos decías previamente es solamente se entrevistan a las personas que más se acercan a cumplimentar los requisitos de este puesto. Esto tiene, diríamos, las dos caras de la moneda. Una por el tiempo. Uno llega en 200 currículum, uno puede entrevistar 200 currículums. Y otro también es por no generar ansiedad. Porque si a mí me entrevistan por un puesto de trabajo, yo genero expectativas. Entonces, entrevistar por entrevistar no tiene sentido. Entonces, este filtro tiene como estas dos variables a tener en cuenta. Y si no me llaman para ninguna, sí me tengo que replantear cómo está hecho el currículum, qué hay de mi experiencia. Más allá, y esto, no podemos negar que en este momento el mercado laboral está bastante quieto. Y para estos rangos etarios que ya charlábamos antes, más quieto todavía. En reiteradas ocasiones, en este programa hablamos de cómo hacer una búsqueda efectiva de trabajo, ¿no? Y en uno de los puntos que siempre les remarcamos a la audiencia es escuchar todos los avisos que le leemos sábado tras sábado en Factor Trabajo, ir mirando los requisitos que va solicitando el mercado laboral, ir viendo cuán empleable es uno en función de esos requisitos. Y ahí poder determinar qué le falta a uno para poder, por qué no, elegir una capacitación que supla esa diferencia, o ver qué puede hacer para conseguir ese trabajo y no esperar que... Yo lo que noto es que mucha gente por ahí dice no consigo trabajo porque el mercado laboral no me da trabajo. Pero también hay que pensarlo del otro lado. ¿Qué hago yo para conseguir ese trabajo, no? Exactamente. Porque si no, uno lo deja a variables externas. Y también hay muchas actividades, y esto lo hablamos sobre todo con las personas que les cuesta encontrar un trabajo normal. Hay muchas actividades, algunas no remuneradas, pero otras sí que te permiten empezar a generar experiencia. Un ejemplo para el que funciona muy bien es toda esta venta por catálogo. Sí. Hay gente que se hace un sueldo con la venta por catálogo y realmente requiere desarrollar muchas competencias. El empezar todos los días, el contactar clientes, el hacerle un seguimiento, el encontrar cuáles son sus gustos. O sea, no es lo mismo quedarse sentado en tu casa tomando mate que cuidar a un niño, que ayudar en una ONG, que participar en un grupo juvenil, que ayudarle a algún familiar. No quedarse con los brazos cruzados. Esto es importante en los currículums que mucha gente omite cuando trabaja con familiares. Y en realidad no hay por qué omitirlo. Sí, obviamente en la entrevista decir, mi papá es mi tío, es mi hermano. Pero esto tiene mucha importancia, sobre todo en el tema de la motivación laboral. Que ahí evaluamos motivación laboral. Licenciada, le prometimos a la audiencia hacer de esta una entrevista práctica, ¿no? Para aquellas personas que tienen la oportunidad de tener una entrevista laboral próximamente y puedan, digamos, a ganar herramientas o conceptos que los ayuden, ¿no? La pregunta que seguramente muchos estarán haciendo es que no hay que hacer una entrevista laboral para causar una mala impresión en el selector. No mentir. Punto uno. Punto uno. Segundo, no mentir. Tercero, no mentir. No inflar, no nada. En todas sus... Es un acto de venta, ¿sí? La persona tiene que mostrar lo mejor de sí. El tema que la mentira en algún momento cae. Si no cae en la entrevista y convence al entrevistador, cae en el puesto de trabajo. Menor todavía. Y yo siempre digo que es preferible que a uno no lo tomen por quienes... Perdón. Que no lo tomen, sí, por quienes... A no que lo echen por quienes. Claro. ¿Sí? O se produce una desmotivación de una persona porque si vos no estás capacitado para ese puesto también... Se rompe el contrato psicológico. Es complejo mentir que, por ejemplo, que tenés idioma inglés, cuando en el momento de insertarte en el puesto de trabajo te va a generar una frustración porque si necesitas esa competencia, ese requisito para el puesto, la verdad que va a ser desmotivante y totalmente errado para la persona, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, inglés y hemos tenido muchas entrevistas de puestos que requería el idioma y gente con todas las competencias y en ese caso con el compromiso de ponerse a estudiar inglés al día siguiente. Y es más, ya para la segunda entrevista habían averiguado las academias, habían... Sí. Segundo, tiene que llamar la atención nuestra persona. No lo que llevamos. En las mujeres, aros, escotes, colores, ¿sí? Hay muchos mitos con respecto a los colores de la ropa. Si vas con eso, dicen que por lo general hay que ir vestido de azul a las entrevistas laborales. No sé qué tanto tendrá eso de... De verdad. Pero hay muchos mitos con respecto a eso. Con respecto a los horarios de llegada. Dicen que por ahí no hay que llegar muy temprano. Obviamente, no tarde, pero tampoco muy temprano. Que con cinco minutos de anticipación está bien. Ahora, si venís de otra ciudad a una entrevista, no te vas a quedar bollando por Rafaela media hora. Llegás a la empresa o a la consultora, y dices, miren, discúlpenme. Ah, claro. ¿Sí? Llegué temprano porque... Ta, 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 ta. ¿Sí? Claro. El tema es si uno llega temprano y se repatinga en una silla. Peor para el candidato incluso por momentos. Y aparte para el selector lo ponen un momento incómodo porque la persona que lo convocó para la entrevista por ahí tiene una agenda armada ya estructurada de decir, espero a esta persona a las cinco y media de la tarde y por ahí cayó a las cinco de la tarde y tenía que hacer algo antes o hacer un informe del candidato que salió antes o algo. Y a uno también le da esa sensación de decir, está esperando ahí, moviendo la pata, nervioso. Hagámoslo pasar y termina descompaginando la jornada laboral del profesional y predisponiéndolo mal, ¿no? Volvemos a lo mismo. Todo depende de la situación. Si está lloviendo afuera, si viene de otra ciudad, si salió de su trabajo y en realidad no llegaba a llegar a estas... Pero todo esto se habla. O sea, mire, me pasó esto. O cuando uno llega tarde, que uno dice, bueno, si uno llega tarde, ya está. Pero uno puede llegar tarde porque en el trabajo justo ese día, y las leyes de Murphy siempre funcionan a la perfección, en ese día hubo más trabajo. O me ha pasado de chicos que venían en moto sin casco y los han parado para hacerle una multa. Llegó... Estas personas llegan de un humor a la entrevista. Hay que usar casco. Sí, cabe aclarar. Cabe aclarar. No solamente por entrevistas laborales, sino por la propia cabeza. Aparte, las empresas están valorando mucho ese tipo de datos de los trabajadores propios y también de los candidatos, a ver si cumple con las leyes o con las ordenanzas públicas. Sí, recordemos que el accidente en Itinere, en Rafaela, es un aspecto más que importante dentro de las empresas. Es la mayor cantidad de accidentes laborales que hay. Hay muchas personas que alguien les hizo el currículum, porque no tienen computadora, porque no tienen impresora, leerlo, saber qué es lo que le puso el amigo, el pariente, porque muchas veces el amigo, por hacerle un favor, le cambia algún dato. Entonces esto, miren, me lo hizo mi amigo, y omitió este dato. Si no, muchas veces me ha pasado en alguna entrevista, decían, che, pero vos trabajas en tal lado, y me quedan mirando como... Este, y no... En relación a eso, escribí hace poco un artículo que se llamaba, me haces una gauchada, me haces un currículum, y en una parte de ese artículo narré la situación que tuve el año pasado con un entrevistado, que me empezó a contar que fue a la escuela de Susana, una escuela de Susana. Y el currículum decía que había ido a la escuela normal. Entonces ahí le empiezo a indagar sobre ese resultado que me hacía ruido, sobre esos datos que me hacían ruido, hasta que, bueno, el candidato terminó confesando que el currículum se lo había hecho una amiga, y, bueno, prácticamente quedó totalmente descartado después de eso. Por no leer su currículum, no porque el amigo le haya hecho el... Sí, por no presentar... A ver, un currículum es una declaración jurada. ¿Sí? Sí. Hay determinadas empresas, sobre todo en Buenos Aires, multinacionales, con donde en realidad es una declaración jurada. O sea, la persona puede tener algún tipo de problema legal si mienten el currículum. Pero, de hecho, si alguien ya miente en algo tan elemental y básico como es un currículum, el resto, lo esperable es que sigan la misma tesitura. O sea, que no sea honesto con la vida. Esto. Todos estamos nerviosos en una entrevista laboral. Sí. Sea la primera, sea la última. Esto es así. Entonces, no sentirse mal por estar nervioso, porque en realidad es lo habitual. Lo no habitual es no estar nervioso. ¿Sí? Es cuando uno no está nervioso ante una situación que lo amerita. Algo nos hace ruido a los entrevistadores también. Estar adecuado a la empresa. Obviamente, si nos postulamos para una empresa que vende piercing, tatuajes, lo esperable no es que uno vaya de traje. Sí. Adaptarse un poco. Adaptarse un poco. O sea, volvemos a lo mismo. El aviso. Lo habitual, diríamos, con lo único que uno no queda mal es una camisita no llamativa, un pantalón de vestir y listo. No hay demasiada pantalón de vestir o un jean en buen estado. Si uno usa gorra, normalmente sacársela. Con respecto, por ejemplo, se ha visto mucho el tema de, volvemos al tema de piercings y tatuajes. ¿Qué tanto se tiene que tener en cuenta? ¿Qué tanto tiene en cuenta el entrevistador al momento de, sabemos que se usa mucho el tema de brazos y demás cosas, que bueno, sabemos que a la vista no quedan muy bien, pero es, yo creo que, no sé, si esto es como un factor importante al momento de tomar o no a la persona. Depende. A ver. Si vos tenés una empresa que realmente te dice no quiero a nadie con tatuaje, ahí no hay vuelta, digamos, no es que le podés pedir que pase por. Hay empresas que no tienen ningún problema, hay empresas que tienen atención al público, hay empresas que no. De hecho, no sé, no son los mismos todos los tatuajes. Hay tatuajes que son realmente agresivos, hay tatuajes que son unas obras de arte, hay tatuajes que son en todo el cuerpo, hay tatuajes que son pequeños. O sea, en todo esto tenemos que ver mucho cuál es el puesto, cuál es la empresa. De hecho, yo en línea general les recomiendo a los adolescentes que los tatuajes se los hagan en lugares donde en algún momento se lo puedan tapar. Claro. No es que cambien la personalidad, es que en realidad en determinado momento van a tener que cumplir funciones sociales que eso les juega en contra. Sí. Se lo llevo a otro aspecto. Una vez yo trabajaba en una empresa en donde en realidad tenía atención al público o por el tipo de público, el pelo era corto, sí o sí. Entrevisté a una persona que el perfil era adecuadísimo al puesto. Chico de 20 años aproximadamente. Un pelo precioso, perfecto, largo, prácticamente, no hasta la cintura, pero... Terminamos la primera entrevista y fue muy clara. Mirá, tenés las competencias para el puesto, tatatata, pero la empresa plantea esto. La persona tenía dos opciones. Decirme, encantado, muchas gracias, mi pelo no me lo corto. O decirme, el pelo fue una época, yo sabía que alguien me iba a pedir que me lo corte, listo. A la segunda entrevista yo no me lo corto. Impecable también. Pero el pelo corto. La persona perfectamente y está en su derecho decirme, valoro más mi pelo que un trabajo o quiero una empresa que no me pida esto, no hay problema, pero uno clarificarlo. Hay empresas que realmente por sus características no lo aceptan. Para una entrevista positiva, ¿qué le recomendaría en la parte preparatoria a una persona que va a asistir a ella? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tips? Esto, por ejemplo, en el currículum que ponga fechas para no tener que recordarlas en la entrevista laboral. Y que las lea antes. Porque cuando una persona tuvo dos o tres trabajos, cuatro o cinco, es muy difícil acordarse de las fechas en un momento donde uno está nervioso. Entonces, esto, poniéndolo en el currículum, ya a uno le soluciona varios nervios. Obviamente ser honestos, volvemos a lo mismo en esto, porque uno en las referencias laborales que se piden, esto lo chequea. Que haga un repaso de este currículum antes de entrar, que haga un repaso de sus fortalezas y debilidades, que haga un repaso de cuál fue su desempeño, quiénes fueron sus jefes, porque muchas veces estas cosas se preguntan. O sea, todo este repaso que la persona puede hacer previo a la entrevista le va a ayudar muchísimo. Obviamente uno no sabe qué le van a preguntar, pero obviamente de lo laboral uno le va a preguntar de todo. Entonces, hacer este repaso. Yo le agregaría interiorizarse sobre la empresa a la cual se postula, leer su historia, su misión, sus valores. Y en relación a la ropa le agregaría algo más. Si tiene tiempo, que se pegue una voltita por donde está la empresa a ver cómo ingresan los empleados, cómo van vestidos, cómo van lookeados, para también sacar un poco la ficha de la cultura organizacional de la empresa. Para no caer tan... Porque a veces no se valora tanto al candidato que por ahí va y le preguntan, ¿y usted sabe más o menos a qué se dedica esta empresa? No, ni idea. Prácticamente es desastroso esa respuesta. Lo que plantea Franco es importantísimo con nosotros. Pero aparte, por otra cosa, a ver, acá nosotros tenemos un juego de doble necesidad. La empresa necesita un candidato, pero el candidato también necesita una buena empresa. Entonces, si yo voy a una empresa, o sea, en esta averiguación de empresas, es una empresa que tiene una altísima rotación de empleados, pregunto por qué. Porque las buenas empresas en líneas generales no tienen tan alta rotación de gente. Si en realidad el producto me interesa, porque me puede interesar aprender de válvulas de motores, o de equipos de frío, o puede no interesarme. Entonces, lo que por ahí no está tan claro es que la empresa necesita un buen empleado, esto está clarísimo. Pero que el empleado necesite una buena empresa y necesita desarrollarse en una empresa, y que realmente tiene mucho para aportar, esto no está tan claro. En esta situación donde estamos inmersos por ahí, en donde el trabajo no es el factor que más abunda, claro. Las personas por ahí no miran mucho esto. Van tirando currículum, como mencionábamos antes, y tal vez no le importa mucho el tema de la empresa. Sí el hecho de conseguir un trabajo y no tanto, no se interiorizan tanto, como mencionaba mi compañero, y bueno, ¿qué tan en contra le puede jugar esto? A ver, nosotros tenemos, vamos a hacer una división ahora. Hay gente que sus expectativas o su realización como persona no está en el trabajo. Está bien, está mal, no hay problema. Si la persona cumple perfectamente con su puesto de trabajo, porque en realidad el trabajo para lo único que lo quiere es para que le dé dinero para lograr las cosas que sí quiere, está bien, está perfecto. Siempre y cuando se desempeñe adecuadamente dentro de su puesto de trabajo. Hay personas, entonces, para esta persona, cualquier empresa, siempre y cuando tenga buen clima laboral, los jefes cumplan con lo que tiene que cumplir un buen jefe, la situación laboral sea la legal, adecuada, le pagan el sueldo en tiempo y forma, le den los elementos de protección personal, no le pidan nada por fuera de lo legal. Hay personas que, las que estudian, las que tienen algún interés en especial, en donde se desarrollan en su puesto de trabajo. O sea, su desarrollo, su vocación pasa por su puesto de trabajo. Ahí sí, tiene que tener una investigación mucho más exhaustiva de cuál es la empresa. ¿Por qué? Porque ahí va a estar puesta toda su energía y es las personas que se enferman, entre comillas o sin comillas, realmente se enferman físicamente por no ver satisfechas sus expectativas. Claro, está planteada en el hecho de que hay empresas, poner un ejemplo, hay empresas como para un profesional. Ponemos en ejemplo nosotros como recursos humanos. Sabemos que mucha cantidad de empresas no tienen desarrollado el área de recursos humanos y que por la cantidad de empleados no se va a poder hacer mucho a lo largo del tiempo. Y bueno, una persona que tiene pensado desarrollarse dentro del puesto y generar un crecimiento, es importante en el momento de poder ver esto y bueno, si a futuro esas expectativas van a poder ser cumplidas o no. El tamaño de la empresa para decir, a ver, uno puede hacer actividades de recursos humanos sin que esté generada el área dentro de la empresa, que esto por ahí es una de las cuestiones geniales de la carrera. obviamente va a tener que hacer actividades de administración común de una organización, va a tener que hacer ir a los bancos, va a tener, ¿por qué? Porque en realidad estamos hablando de una empresa de 10, 15, 20 empleados, obviamente uno tiene que hacer varias actividades porque el ingreso de la empresa normalmente no va a ser el suficiente como para tener una sola persona, una persona exclusivamente dedicada a recursos humanos. pero esto no quiere decir que no se pueda desarrollar profesionalmente porque en esta empresa se puede seleccionar profesionalmente, se puede hacer un plan anual de capacitación, se puede ver cómo compensar mejor a su gente, o sea, puede ser una empresa con la calidad de gestión de recursos humanos de una gran empresa, ¿sí? Siendo pequeña. Siendo pequeña. Y es más, los cambios son mucho más fáciles, el acceso a la alta gerencia o sea, el dueño en este caso es directo con lo cual uno lo puede convencer de los beneficios de hacer todo esto, de practicar todas estas herramientas, o sea, es, y para las personas de recursos humanos que les gusta ser generalista es genial, o sea, es la empresa donde uno se puede desarrollar en todo porque puede hacer todo, puede ocupar todos los puestos, puede ocupar todos los puestos, no hace falta tener un gran presupuesto para hacer muchísimas de las cosas que pueden ser, hay cosas que sí, hay cosas que se requieren, un presupuesto más importante, pero en líneas generales no, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con bajo presupuesto. Yo siempre digo que el primer paso para quien está tomando la decisión de insertarse en el mercado laboral es saber lo que busca, saber lo que quiere. Como en todos los aspectos de la vida. Exactamente, nadie, a mí a veces me hace muchísimo ruido cuando encuentro candidatos o gente que dice yo hago cualquier cosa, yo hago lo que sea, hay que primero saber lo que uno quiere hacer, después de ahí armar un currículum pensando en las empresas esas donde uno va a llevar, armarse una guía de las empresas donde uno puede insertarse haciendo eso que quiere hacer, y bueno, y después ser consecuentes, sostenerlo en el tiempo, esas acciones de búsqueda, y defender la marca de empleo personal, creo que es clave. Sí, también uno tiene que estar preparado para la novedad, tiene que estar preparado para que lo sorprendan, porque hay empresas que uno no conoce, que esto por ahí es lo que estamos intentando hacer en un ses de las jornadas empresariales, de presentar empresas que no son tan conocidas en el mercado, ¿por qué? Porque su producto no es conocido en el mercado, o porque exportan, o porque en realidad hay industrias que trabajan para industrias, no trabajan para el consumidor final, entonces uno no conoce de qué se trata, y son excelentísimas empresas para trabajar, entonces, está bien toda la preparación, está perfecto, y es lo que uno tiene que hacer, porque uno es su herramienta de trabajo, pero también uno se tiene que dejar sorprender. Me ha pasado una vez con una empresa que me encontré, como pasa en Rafaela, una chica en el supermercado, y dice, ay Raquel, que sé yo, te quería agradecer. Ajá, ¿por qué no? Porque en realidad me seleccionaste para esta empresa que yo jamás hubiese llevado el currículum porque no sabía que existía. Y es una empresa que tiene unas políticas de recursos humanos muy piolas, la gente, y hay empresas que tienen políticas de recursos humanos, y no tienen área. ¿Pero por qué? Porque los valores del empresario están intrínsecas, están impregnadas. Tampoco creamos que hay que tener un área de recursos humanos para que se gestione adecuadamente, o para que esté guiado por valores. Yo el otro día planteaba con respecto al hecho de empresas que no se conocen, que, bueno, estuve hablando con un empresario de un gerente de recursos humanos de una empresa láctea acá, y dice que, bueno, él recibe alrededor de 40, entre 40 y 45 currículum por día. Y yo le comentaba justo en programas anteriores a Franco, en donde la gente lleva currículum solamente a cierta cantidad de empresas que, bueno, sabemos que no hace falta nombrarlas, pero que sabemos que son empresas muy grandes, y que por lo general, por lo que uno conoce, por lo que uno puede ver, no tienen mucho índice de rotación. Hablamos con, hemos hecho trabajos, y bueno, hablando con la parte gerencial de recursos humanos, sabemos que no tienen mucho índice de rotación, la gente insiste en llevar, hay muchas, ha pasado de una persona que no no ha dado, no ha sacado una búsqueda externa, pero le cayeron 80 currículums sin haber exteriorizado una búsqueda. Por ahí está en el hecho de hacer hincapié, como usted decía, en llevar currículum, si necesitas trabajo, a todas las empresas, a cualquier, a cualquier empresa chica que se pueda... En esto hay que eficientizar. Todas las empresas chicas que no hacen búsquedas profesionalizadas van a la base de datos del centro comercial. Nosotros leemos varias búsquedas del centro comercial. uno es difícil, en Rafael hay más de 300 industrias, o sea, es un costo, son 300 fotocopias, sí, entonces, es un costo de movilización. Entonces, en esto eficientizar, por ahí. el centro comercial que uno puede cargar su currículum, actualizarlo, y todas estas empresas que no hacen búsquedas profesionalizadas van a la base de datos. Las empresas grandes, ahí sí llevan el currículum, porque en realidad tienen sus propios procesos de selección de personal, y si no, a las consultoras. Qué importante esto, Franco, hacer hincapié en el hecho de que puedan cargar en una página. Yo la verdad no lo sabía, no sé si vos lo sabías. Sabía que se está manejando mucho lo que es cargar datos en bases de páginas web por la facilidad de la lectura. A la hora de ajustar la búsqueda de un perfil uno ya va poniendo, va tildando los campos y ahí ya te salen directamente filtrados los candidatos. Se ahorra muchísimo tiempo en leer 300, 400 currículums a eso. Raquel, una pregunta, la más importante, yo le diría. ¿Hay que hablar de plata en una entrevista de trabajo? Que si uno no habla, en realidad el entrevistador le pregunta. Yo siempre hago la misma broma, dice, no, no tengo expectativas laborales. Bueno, entonces, por cinco pesos todos te contratamos. O sea, uno, en realidad, nadie trabaja por solamente las ganas de trabajar que tiene. O si lo hace, puede ser el primer mes, el segundo mes, pero tiene que comer, tiene que pagar el alquiler, tiene que moverse. ¿Sí? Entonces, en esto también hay que hacer una investigación previa de cómo el mercado está pagando este puesto. ¿Sí? porque si el salario mínimo está dentro de las lácteas en determinado monto, uno no puede pedir el 50% de esto. ¿Sí? Entonces, uno tiene que más o menos y también valorizarse, ni subvalorizarse, ni sobrevalorizarse. ¿Sí? Entonces, y obviamente plantear la flexibilidad hasta donde uno pueda porque uno sabe por dónde pasan sus costos. Pero sí en esto también hacer un trabajo de investigación previa. Raquel, mucha gente que va a las entrevistas de trabajo se pregunta ¿por qué no me llamaron para confirmarme que quedé o no quedé? Bueno, si uno queda lo llaman, pero cuando no queda dicen no me llamaron más. ¿Por qué los recursos humanos no vuelven a llamar cuando una persona no quedó en el puesto de trabajo? Muchas veces es una cuestión de tiempos. ¿Sí? Hay empresas que hacen 50... Se tendría que hacer. A ver, vamos a lo que se debería. Se tendría que hacer. Lo que muchas veces hacemos es decirle si no te llamamos en determinado tiempo es que la respuesta es no. Entonces, si uno sabe que no lo va a poder llamar en realidad la consultora, la empresa, tendría que hacer esto. Hay empresas más profesionalizadas, hay empresas menos profesionalizadas, pero en realidad la decepción es muy grande y esto es innegable. Quien entrevista debería hacerlo. O enviar un correo electrónico que sea de esos que ya están pre-redactados diciéndole que su currículum va a seguir en la base de datos y agradecerle por el tiempo. Gracias.